En los colores de tu bandera vives la fiesta, la libertad y el deporte que nos llena de ilusión. La ciudad te espera, Rosario, donde está el deporte, te espera el río y la arena. En el deporte, aquí en Rosario están los sueños, está el futuro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva jornada, la anteúltima de actividades deportivas de los Juegos Sudamericanos de Playa en Rosario. Y qué mejor que comenzar, Juan Ballesteros, con la gran semifinal para los argentinos en el beach soccer, en el fútbol de playa. El rival, el elenco guaraní, la selección de Paraguay. Hola Miguel, un saludo grande para todos los que nos siguen a través de esta pantalla de Deporte B. Penúltimo día de competencia y otra vez nos entrega ese clima, que salvo en alguna jornada, donde realmente hubo un temporal fuerte, con mucho viento. Después recibió estos Juegos Sudamericanos de Playa con mucha alegría, especialmente con buen clima. Argentina-Paraguay era un partido difícil para el equipo nacional y que tuvo que luchar mucho para vencerlo. Exactamente, Paraguay será el país sede del próximo mundial de esta disciplina que se va a desarrollar en el mes de octubre. Partido parejo, Paraguay había sido segundo de Brasil en su zona. La Argentina había ganado su grupo por sobre Colombia y se dieron las primeras acciones de juego sin poder romper el cero. La confirmación llega que Brasil será el rival de la Argentina. Esto será mañana, dos y cuarto de la tarde, en la última jornada de competencia. Llegaba el gol, el gol de los paraguayos. Carlos Carvalho, la apertura del marcador para la selección guaraní de esta forma y producto de este rebote. Centro-atrás y lo logró someter al arquero Dardo Cortés de la Argentina. Algo bueno Miguel del equipo nacional es que tanto en la jornada de ayer, cuando superó a Colombia, después de estar dos veces en desventaja, tres veces en realidad en desventaja, y hoy pudo dar vuelta a la historia, ¿no? Es un equipo que no se rinde. Digo, esto es muy interesante teniendo en cuenta el partido trascendental de mañana, en donde, bueno, Brasil a priori es favorito, pero los muchachos han demostrado coraje para remontar situaciones adversas. Contexto para tener en cuenta, Brasil es el equipo número uno del ranking del mundo. Mientras vemos otra llegada a la Argentina a través de Lautaro Benaducci, uno de sus goleadores. Ahora el que remata es Urda sin poder convertir es Lucas Ponseti. Buena tajada, una vez más, de Dardo Cortés, el capitán de la Argentina. Recordamos a todos que, porque claro, a partir de nuestras transmisiones, evidentemente, acá cuando Argentina sufrió gran salvada sobre la línea de Romano, digo, claro, a partir de estas transmisiones, la gente, esto que es un deporte que habitualmente jugamos en la playa, en lo que son nuestras vacaciones, aparece como una alternativa, ¿no? Para practicar a un nivel más importante. Bueno, la mayoría de los muchachos, cuando Argentina llegaba al empate con el gol de Lucas Ponseti, digo, Huracán, Acasuso, en Rosario Argentino, bueno, opciones para empezar a tenerlo en cuenta este deporte. Más acciones de este partido, que son tres tiempos de 12 minutos. Y otra posibilidad para la Argentina, es Bordón, gran atajada del arquero paraguayo Carlos Ovelar, una de las figuras del duelo. Tremendo pelotazo recibía el jugador paraguayo. Y fíjense cómo Ovelar intentaba sorprender al arquero argentino Dardo Cortés. Otra vez buscaba a Lucas Ponseti, el rebote, y se lo perdía en forma increíble, uno de los goleadores de la Argentina, hablamos de Manuel Bordón. Que iba a notar este gol. Sobre la hora. Sobre la hora. Mirá, tremendo derechazo. El gol de Manuel Bordón, Paraguay tuvo una en el final. Cerca pasó, ¿eh? Sí, está con suerte también el equipo argentino. Suerte que necesita, ¿no? Por supuesto, para pasar este momento, la respuesta del arquero también fue buena. Bueno, Argentina llega al partido que lo encuentra, no como favorito, si no será punto de Brasil, pero a tener en cuenta mucho público. Mucho público realmente va a haber mañana, en una jornada que se espera bonita. Y así el cierre del partido. Ganó Argentina, festejan los muchachos, festeja al público. Rosario se ilusiona con una posible medalla de oro. Plata asegurada para el equipo nacional. El festejo, los 4.000 espectadores. El abrazo de los jugadores entrenados por Hernán Magrini. Tiempo de escuchar a los argentinos que están en la final de los Juegos Sudamericanos. A continuación, y reflejando estas sensaciones. La selección argentina. De volei. De volei. Sentime a mí. Más mareado estoy. Hace el 2 a 1. Así hablaban los jugadores de la selección argentina. Es un partido difícil y hay que estar ordenado. Los tres tiempos hay que estar ordenado, porque ellos juegan muy bien el fútbol. Y fue lo que hicimos. Logramos el objetivo que queríamos, que es la final. ¿Cómo se preparan para el próximo partido? ¿Qué equipo prefieren? Preferimos, como preferís. Nosotros queremos jugar siempre con Brasil en la final. Es lindo. Es lindo y te hace mejorar día a día. Jugar con los mejores te hace mejorar. Así que, si viene Brasil, vamos a enfrentarlo con lo mejor que tenemos. La palabra de Dardo Cortés. Pasamos ahora a la otra semifinal. Entre Brasil el principal candidato y Colombia. Se jugaba a continuación del partido de la Argentina. También mucho público. Una imagen impresionante, Juan. Impresionante. Del río Paraná, del balneario La Florida. Y de este espectáculo de primerísimo nivel. Yo digo que esa es la imagen que va a presentar Rosario inicialmente para postularse a los Juegos Panamericanos de 2027 con la ilusión que tiene la ciudad. Una de las más importantes en cuanto a deportistas argentinos, ¿no? Porque de allí surgió, por ejemplo, Lionel Messi. También Lucha y Mar. Digo, Rosario es una ciudad plenamente deportiva de la República Argentina. Y la intención de esta ciudad es presentarse, como les decía, para esos Juegos Panamericanos dentro de ocho años. Y esa imagen que describía Miguel, más todo lo bueno que pasó en los eventos deportivos, me parece que ponen a Rosario en una posibilidad alta de quedarse con ese lugar. Así lo empataba Brasil. Había logrado la apertura del marcador Colombia con De Vega. Después Lacan Ariña con este tremendo remate que no pudo contener el arquero colombiano. Ahora sí, hay buena reacción sobre la llegada de Tales. Rodrigo, el cabezazo por encima del travesaño del capitán brasileño. Una buena imagen esa también, ¿eh? Para esa cámara trasera. Digo, a diferencia de Argentina, Brasil llega con más comodidad a la final. Superando a sus rivales con mayor amplitud. Argentina ayer tuvo muchos problemas con Colombia. Hoy los tuvo con Paraguay. Pese a este golazo del jugador colombiano. El abrazo del aso. Bueno, Argentina tuvo más problemas, le costó más, por supuesto. Pero hoy Colombia en algún punto lo hizo sudar a Brasil también. Fue triunfo final de los brasileños por 7 a 4. Ustedes verán el recurso del lateral para el cabezazo de quienes llegan con potencia. Es algo bastante utilizado, pero sobre todo las chilenas, aquellas acciones tan acrobáticas. Es moneda corriente producto de que la pelota al estar en el aire permite un mejor impacto que cuando está picando o está trasladándose por la arena con las dificultades que tiene. Tenerla en el aire significa para los jugadores más posibilidades en el remate final. Colombia, recordamos, hoy lo decíamos más temprano, lo estuvo ganando la Argentina por 1 a 0, 2 a 1 y 3 a 2 en el partido de zona. Finalmente fue victoria 5 a 3. Aquí había empezado ganando, pero sucumbió ante el poderío brasileño. Y tuvo que definir con Perú el pase a esta instancia de semifinales. Argentina le había ganado cómodamente a Perú 7 a 2. Mirá que jugada fantástica, Miguel, con esa cámara lenta. De estas, en las playas de Copacabana, hemos visto miles. Bueno, se traslada el hermoso fútbol brasileño de playa a territorio argentino. Y todo esto hermoso que vimos, que no se repita mañana en la definición. Hemos visto lindos goles. Muy lindos. Mirá. Gran gol este último de Prado. Uno de los zurdos atacantes. El que le pega es Alves. Jugador líder de este equipo, defensor, pero que tiene muy buena pegada. Y al cual escuchábamos ayer referirse a lo importante que significa para Brasil este torneo. Preparándose para lo que ellos suponen una clasificación al Mundial. Mauricio Inseño y el festejo para el 7 a 4. Brasil que no ha encontrado el ritmo, que no ha encontrado a lo largo de estos Juegos Sudamericanos. Compartimos las notas y a continuación te cuento esto de que le está aprazando a Brasil a nivel general en estos Juegos Sudamericanos. Bien, ya tenemos a las tres bailarinas acá, ¿eh? ¿Cómo fue la partida? Ah, fue una partida muy difícil. Onde la selección de Colombia dificultó mucho nuestro juego, pero gracias a Dios conseguimos vencer. Y mañana, si Dios quise, jugar con la selección de Argentina fuerte. Y va a ser una bela partida. Ahora Argentina. Argentina es un adversario que el Brasil siempre enfrenta en todas las modalidades. Y en el beatsoccer también es una selección muy fuerte. Y mañana, tengo certeza que va a ser un gran espectáculo con este público maravilloso. Y que vencen lo mejor. Bueno, qué mensaje, ¿no? Con respecto a... Muy bueno. A lo que venía, a lo que será una gran final sudamericana. Y pasamos a otra de las disciplinas que está cerrando con presencia argentina y medallas. Hablamos del stand-up paddle surf. Y comienzo de una de las competencias a tres vueltas iniciales, Juan. Bueno, te comentaba lo de Brasil, que hasta aquí en los tres juegos sudamericanos de playa anteriores, tanto en Punta del Este como en Manta, en Ecuador y Vargas, en Venezuela, había quedado al frente del medallero, en la mayoría de ellos. Salvo en Venezuela, donde el equipo local sí fue el ganador en el medallero general. Bueno, no anda para nada bien Brasil en este medallero. Así que, bueno, tiempo para el análisis del deporte brasileño en esta actividad. Veíamos recién el stand-up paddle surf en el técnico femenino, con el oro para Elena Guimarães Ribeiro de Brasil, la plata para Juliana González de la Argentina, y el bronce para Giannisa Beco de Perú. Tiempo de ir directamente a la competencia posterior. Dijiste 41 años de Juliana González, ¿no? La marplatense, el reconocimiento, por supuesto, para ella. Y vamos a tener la oportunidad seguramente de escuchar tanto a la ganadora brasileña, como a la argentina Juliana González. Esta imagen, la marplatense de 41 años, todo el reconocimiento nuestro para su trayectoria, que se consigue ahora quedarse con la medalla de plata. Fue una carrera muy difícil. ¿Cuál fue la clave para obtener el oro? Sí, difícil. Muy vento, corriente muy fuerte. Felicitaciones a todas las chicas, porque tenemos que hacer mucha fuerza para vencer el evento, la corrente. No fue fácil. Es una medalla para mi país, se me pone contenta. Está bueno correr acá, vino mi familia, es la primera vez que ellos me ven competir, así que estoy súper feliz. Una regata dura, la verdad es que se hizo larga. Tiempo de premiación de la competencia técnica femenina. Ahí estaba Gianiza Beco, la peruana, recibiendo la medalla de bronce. Juliana González, bien decía, la marplatense, en el segundo escalón del podio. Y Lena Guimaraes Ribeiro de Brasil se queda con el oro. Las tablas varían de acuerdo a las modalidades para race o carreras. Son tablas con diseños de nariz o de punta, si se quiere, muy puntiagudos. Y cola cuadrada con cortes bruscos para reducir el peso de las tablas. Y minimizar la superficie, reduciendo su ancho sustancialmente. Los remos pueden ser de diferentes materiales, plástico, aluminio, madera, fibra de vidrio, carbono. Características de este deporte absolutamente novedoso, ¿no? Exactamente. Aunque, de alguna forma, Miguel, lo vemos similar al surf. Exactamente, digo, ha sido y la evolución se ha notado, digo, ya no a nivel deportivo. Aquí cada vez hay mayor cantidad de personas que se acercan a este deporte. Lógicamente que a nivel deportivo y ya con cuestiones reglamentarias ya bien definidas. Ha tomado trascendencia en estos Juegos Sudamericanos de Playa. Vamos directamente ahora a lo que fue el sprint masculino con presencia de Argentina. Diego Soreira, serán tres vueltas. Y aquí la definición que tenía al brasileño Arthur Carvalho, Santa Creu, junto al peruano Vicente Delgado. En zona de definición. Ahí está el peruano. Este es el competidor argentino. Después de la vuelta, tienen que salir, realizar ese giro. Hay un problema de un calambre para el competidor chileno. Por Argentina, el competidor es Diego Soreira. El muchacho de 21 años de Villa Constitución, Santa Fe. Que además tiene en su ciudad una escuela de la disciplina para impulsar esta actividad. Finalmente, el oro va a quedar para Arthur Carvalho, Santa Creu, el hombre de Brasil. Y la plata para Vicente Delgado, el peruano. Buen rendimiento de Perú, Miguel, también a lo largo de estos Juegos. Mientras vemos zona de definición entrando ya en zona de definición. Ahí está el peruano Vicente Delgado, quedándose con el técnico masculino. Esta era la competencia que tiene como competidor a Itzel Delgado. Vicente Itzel Delgado, en la parte técnica. Plata para Vinicius Furtado Martins de Brasil y bronce para Matías Casco. Sí señor, el jovencito, también marplatense. Claro, las ciudades con mar aquí consiguen mejor representación. Por una cuestión natural, tienen donde entrenar. Los chicos, 19 años para el marplatense. Matías Casco, enorme. Lo que logró el peruano Vicente Delgado, oro en el técnico masculino. Y que después va a ser plata en la categoría sprint masculino. Y ya que hablamos de Vicente Delgado, compartimos. Mientras vemos a Matías Casco, la palabra del peruano. ¿Cómo viste la regata luego este oro? Muy feliz, de hecho, acá en el río Paraná, en Rosario. Acabo de ganar la medalla de oro en la carrera técnica de stand-up paddle. Muy contento, de hecho, unas condiciones bien complicadas. La carrera se hizo muy técnica debido a la corriente del río. Estoy muy contento con el resultado de poder traerle el oro a mi país. Y nada, seguimos porque todavía falta una competencia mañana, la carrera de larga distancia. Así que a dejarlo acá todo en el río Paraná, en Rosario. ¡Yuh! ¡Arriba Perú! La imagen de Delgado, el competidor que se quedó con la medalla dorada en la competencia de técnica. Y vamos precisamente al podio. Aquí estamos en la Televisión Pública Argentina con los Juegos Sudamericanos de Playa. Rosario 2019 y la imagen de Matías Casco, el mar platense, recibiendo la medalla. Mañana tendremos, Juan, la chance de compartir la última jornada desde las 18.30 con todo lo que sucede con el fútbol playa. 14-15 la final, Argentina-Brasil. Y después de la imagen de Vinicius Furtado, el ganador del oro, con la sonrisa en el rostro, Vicente Delgado. Y este momento siempre emotivo. La bandera de Perú, en este caso, en lo más alto. La brasileña y la argentina. La foto. Las medallas. Y el tradicional peluche que consagra a los medallistas. Tiempo de las chicas. El sprint femenino. Sí, señor. Allí está la argentina, Natalia de la Llama. También mar platense. Tres hijos. Plata en los Panamericanos de 2016. 35 años para ella, para Natalia de la Llama. Segundo lugar. Y la ganadora, la que viene a continuación, es Aline Akemi Adizaca de Brasil. Quedándose con la medalla dorada. Brasil ganó tres de las cuatro competencias de hoy en esta disciplina. Disculpame, Miguel. Los cumplió el miércoles, los años Natalia. ¿Es un buen regalo? Sí, claro que sí. Ni más ni menos. Con ustedes, las medallistas. ¡Fuerte aplauso! Qué rápido se ha pasado esta cuarta edición de los Juegos Sudamericanos. Ya estamos entrando en el anteúltimo día. Estas fueron las medallas que se repartieron hoy en el stand-up paddle surf. Y ahora, tiempo de la última de las premiaciones de la jornada. Con el sprint masculino como protagonista. Con aquellos que quedaron en esos lugares. Y Brasil, Perú y Argentina como protagonista en ese orden. En la definición. Ahí están. Delgado, que había ganado oro en técnico. Aquí fue plata. Diego Soreira, el argentino. Obtuvo el bronce. Y Arthur Carvalho, Santa Creu, de Brasil. El oro. Decías que se pasa rápido. No, que se pasó rápido este juego en Rosario. Este juego sudamericano de playa. Cuarta edición. Bueno, es una sensación que nos pasa siempre con cualquier tipo de eventos olímpicos panamericanos, sudamericanos. Porque uno se mete, ¿no? De lleno en esta competencia. Y cuando llegás al pico de éxtasis empieza a terminar. Sí, los primeros dos o tres días te acomodás. Marcha medianamente lento. Y después ya los últimos días. Esta última semana ha sido... Desde el martes en adelante ha pasado todo muy rápido. Otra vez la bandera brasileña flameando en lo más alto. Empezamos a despedirnos con esta imagen del río Paraná, de la playa allí en el balneario La Florida. De la bandera brasileña mañana ¿será esta bandera o será la argentina la más alta en el podio en el fútbol playa? Juan, nos despedimos. Ojalá sea la de Argentina. Poco después de las tres y media de la tarde lo sabremos. Un abrazo para todos. Es lo que pretendemos. Nos encontramos mañana. Gracias. En los colores de tu bandera vive esta fiesta la libertad y el deporte que nos llena de ilusión. La ciudad te espera. Rosario. ¿Dónde está el deporte? Te espera. El río y la arena. El deporte. Aquí en Rosario están los sueños, está el futuro. Para ser el mejor en la carrera hay que ser el mejor en la carrera.